Nayeli, Karen y la abuelita María Eugenia, amigos. Vengan chicos, ¿cómo es tu nombre? Adrián. ¿Y tú? Y Lleta. Y Lleta. ¿Y tú? Y Lleta. Y Lleta. ¿Y tú? Y tú. ¿Cuál? Bebé. Bebé, el bebé. ¿Y el tuyo cómo es? ¿Tu nombre? Ayana. ¿La nena que nos llama? Sí. ¿La chiquita? Dayana. Dayana. Así que estos niños, desde hoy, estamos aprendiendo cómo proteger las especies y cómo darles comidita y agüita. Miren a las chiquitas allá tomando agüita. Y cada vez que veamos una palomita no la vamos a molestar porque va a pesar. ¿Va a pesar por qué? Porque se hieren. Cuando salen corriendo, porque las persiguen o les pegan, entonces se pegan contra los árboles, los postes, los tubos. Y por eso tengo en mi hospital casi 10 chiquitas recuperándose. Así que lo que debemos hacer es darles sabor y comidita. Dale así, mira. Así. Yuhuuu. Eso. Y agüita. ¿Quién sigue? Así que hoy tenemos dos, cuatro, seis, tres, nueve. Nueve angelitos de Dios que vamos a proteger a los angelitos de todas las especies. Niños, ven. Cuando veamos un perrito en la calle que tiene hambre. Aquí no es el que es caso. Le damos agua. ¿Ah? Le damos agüita. Y le compramos un pedacito de pan. Al menos a cualquier cosa. Pero lo importante es siempre ser solidarios y compartir. Compartir. Esto que estamos haciendo ahorita se llama compartir. Duro. ¿Qué es duro, papito? Duro. Yuhuuu. Duro. Yuhuuu. Vamos a quedar con maíz aquí. Gracias. Entonces recordemos que para salvar el planeta tenemos primero que salvar las especies. Sin ellos no hay polinización y no hay infinidad de cosas que nos proporcionen. Rix Colombia siempre con los niños. Vengan. Estudianse. Allá. A la cámara. Chao. ¿Qué le van a decir a los niños de Colombia? ¿Que cuiden a las palomitas? No es díganle. Díganle a los niños. Dile tú. Cuiden a las palomitas. Sí. Ya les voy a decir. Eso. Ahora tú. ¿Tú? Miren las palomitas. Eso. Y a todos los perritos y gatitos. Ahora estudiámonos. Chao. ¿Y así? ¿Tú sabes lo hacían así? Mira allá. Vale. Chao. Chao. Chao.